Hola, soy Jonathan, con la corporación Luke Trailers. ¿Puedo obtener piezas fabricadas por la antigua Pace American Company? Luke Trailers adquirió Pace American Industries en 2011, cuando entraron en quiebra y cesaron sus operaciones. Haremos todo lo posible para ayudar a los antiguos clientes de Pace American cuando sea posible. Aunque no tenemos productos que Pace proporcionó originalmente, es posible que tengamos algo comparable que pueda usar, con la excepción de sus tapas frontales. Puede comunicarse con nuestro departamento de servicio al cliente al 877-475-5665 para obtener ayuda. Están disponibles de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde, hora este.